Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Hoy les voy a enseñar a hacerse unas ondas sueltas. No quiero platicarles mucho porque, sin embargo, me tardo demasiado, así que vamos a iniciar con este video. Lo primero que te aconsejo es que tengas el cabello seco, seco, seco. Esto es opcional, pero te aconsejo que te apliques un protector térmico. Vamos a necesitar un peine, una cola y un gancho, y una plancha como esta. Primero, decide dónde quieres que vaya tu camino. Yo lo elegí en medio. Luego vamos a recoger el cabello de esta manera en la parte de atrás, dejando solamente un poco de cabello. Y lo partimos a la mitad. Vas a tomar mechones no tan gruesos. Y dicho sea, de paso no hagas esto con la boca, sino que para eso tengo un gancho. Luego vamos a pasar un poquito la plancha, si te das cuenta, de la raíz a medias. Y luego vamos a doblar hacia afuera y empezamos a bajar. Sostienes unos segundos la plancha en el mechón y vas bajando poco a poco. Lo que me encanta de estas ondas es que no tienes que alisar el pelo antes y luego hacértela, sino que así como tienes el cabello al natural, puedes hacerlas. Y siento que quedan como un poco más despeinadas, con más volumen. A mí me gusta realmente hacerlas así. Siempre hay unos mechones más rebeldes y es ahí donde más tiempo dejo la plancha. Pero entre más pequeño sea el mechón, más rápido vas a poder hacer el rizo. Al terminar la primera sección que ya habíamos sacado al principio, sacamos otro pedazo de pelo y amarramos el sobrante. Del lado derecho de tu cabeza vas a hacer las ondas de la derecha a hacia afuera y del izquierdo, del izquierdo a hacia afuera. Pero de la manera que te muestro en esta parte del video. Hacia afuera, pero hacia abajo. De esta manera te van a quedar. Las puedes dejar así, pero a mí me gusta despeinarlas para que sean ondas sueltas y no tan estructuradas. Y quedan súper bonitas ya a los días cuando tienes el pelo graso y te aplicas shampoo en seco, quedan con mucho más volumen. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que lo pongan en práctica. Y si lo hacen, por favor, mándenme un videíto ahí por Instagram. Enséñenme si les salió o no. Espero haberme explicado con todo el procedimiento. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho y hasta la próxima.